Música Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fénix Madre mía, mira quien aparece por ahí, por fin Empieza un capítulo Ay, Dios mío, bendito Tenía tantas ganas que creo que me estoy haciendo caca ahora mismo O sea, me estás amando el hocico, el topo De la gana Por fin, por fin, los putos enfermos de los círculos estamos juntos ¿Y qué vamos a hacer? Madre mía Pues un círculo Un círculo ¡Claro! ¿Qué cojón íbamos a hacer? Además la gente no te creas que está ahora ¡Uh! No lo sabía No, no, no Seguimos tanto el mundo Efectivamente, claro ¿Qué coño yo me lo haces, si no? Bueno, pues estamos aquí abajo Abajo en las profundidades de nuestro reino De hecho, aquí arriba está justo el almacén de la granja de guardianes Y aquí vamos a hacer cosas épicas Cosas épicas Bueno, tenemos hechos aquí ya algunos patrones Bueno, tenemos hechos no Los hizo aquí el señor Murciano Sí, hemos tomado medidas, medidas Son medidas solo Se ha tirado cienes y cienes de años aquí picando Como un puro balón Cienes y cienes Como me gusta esa mierda Bueno, pues efectivamente Ha dejado esto bastante limpio Aunque aún así nos toca picar todavía bastante más En concreto, un círculo bastante tocho Que vamos a hacer aquí Hemos estado aquí empezando a medir Y bueno, también vamos a hacer Unos arquitos, ¿no? De entrada, ¿no? Sí, los arquitos Normalmente la medida no lo va a dar todo ¿Vale? Todo lo demás Lo que tenemos claro es que queremos bajar aquí A taberros, ¿no? Es como... Sí Vamos a bajar... Me parece que son siete bloques O sea, siete... Siete bloques de bajada Lo que hay que picar Vamos, hay que picar Más de lo que hay ahora mismo, ¿vale? O sea, que... O sea, esa parte os la vamos a ahorrar De hecho, hemos hecho una especie de pensamiento De hacer esto como en dos capítulos, ¿vale? Vais a tener doble sesión Tenéis la sesión esta estructural Que estamos haciendo en el capítulo de Escabolón Y luego tenemos algo Que avanzaremos algo de la zona de allí, ¿no? Ajá, ¿será? La subidita... La zona de allí Que la haremos en el otro episodio En el mío, ¿vale? Ajá Pero bueno Lo que viene a ser es que Realmente vamos a picar todo esto de aquí Y esa parte os la vamos a ahorrar Porque tenemos que hacer La típica cuenta esa Que cuenta con Escabolón Que es lo de Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres ¿Vale? Y cuando lo tengamos marcado Corregirle las puntas seguramente O algo, ¿no? Escabolón Porque en la zona de ascensores Es que como realmente No sabemos exactamente Cómo quedará el círculo entero Pues seguramente Nos toca hacer un círculo A lo mejor ese nos parece muy pequeño Lo hacemos un poco más grande Un poco más pequeño, no lo sé Tenemos que ir un poco a cala y a prueba ¿Tú sabes a quién le va a dar un infartito? Mira Autopollito 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 Toma por culo, dices No me va a quedar ni la Ni la Vale, pues entonces Lo que vamos a hacer Es vaciar Como dices Cábolón Todo el petardo este Pero Tomando medidas Ta, 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 ta Entonces Yo creo que El punto Hostia, que es que ¿Quién guardián? ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay un pinchazo En una tubería por aquí Uy, que hostia le he dado, ¿no? Le he matado Le he reventado de una hostia No, porque mira Se ha caído de ahí arriba, tío O sea, imagínate El hostia se ha podido pegar El amigo Que venía cojico ¿Vale? Sí, vente por aquí Mira El mierda este Estos son los ascensores, ¿vale? Porque la gente a lo mejor En tu canal no lo sabe Pero esto que está así Marcado raro Es los ascensores Donde arriba subimos, ¿vale? Estamos debajo de todo De todo Esos ascensores que están Pesados desde hace un año Y no funcionan Somos como las Otis Somos como el ascensores De la comunidad Que se rompe Y nadie lo arregla Pues esto es igual Bueno, entonces Aprovecharemos un montón de cosas Ahora mismo, la verdad Este es lo típico Que hacemos Yo creo que este clip No es cómodo Por un poco Demostrar Cómo nos lo hemos sacado después ¿Vale? O sea, enseñamos Cómo está esto ahora mismo Para que cuando veáis El siguiente clip Digáis No puede ser La vida me ha tratado bien Este es el típico clip En el que luego Haces así un barrido De estos espectaculares Que hago yo con el Premiere Y dices Coño, ¿pero esto qué es? ¿Estáis en el mismo sitio? Pues esa va a ser la mierda Así que empezamos esto Bien pronto de la semana Para que podáis disfrutarlo Así que a ratito Nos vamos a picar Todo esto de aquí Y nada Tú dirás ¿Por qué paso es tu canal? Esto es tuyo Esto es tu mierda Esto lo cogeccionas tú Esta es mi mierda Pues mira Una, dos y tres ¡Brr! 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 En tu equipo está autopoético! Pasa esto, este tipo de cosas sin controlar. Vale. Esos son los comandos, qué bonitos, eh. No lo sabíamos, eh. Nos pusimos a picar y dijimos, joder, vaya cacho de capa de berro que aquí nos ha salido, ¿no? Ay, ya podía haber avisado. Menos más que el berro no se puede picar, ¿no? Porque si no, vamos, limpiamos como, vamos, como una patina. Yo me imagino, no hemos hablado con él, pero me imagino que aquí será lo de los comandos estos que sale de estas en el reino aqua y cosas de estas. Yo creo que... Sí, creo que son los comandos de aqua, no son los comandos. Yo creo que cada reino tiene una plataforma asimilada abajo, ¿vale? Creo, creo. Esto es una más. Ay, mira cómo me apoya. Ay, cómo te lo ve. Oye, por cierto, estaba lleno de zombies, tío. Menos más que muy. Mira un poquito más. Se había puesto bastante fino. Pero sobre todo lo peor son los putos slimes, macho. Es que... Ay, no, no me lo digas, no me lo digas. Lo que me pica arriba ha sido, o sea, era, de verdad, ahí stack y stack de bolas de slime. Y eso que ya no los mataba, que era... Era en plan... En plan, no quiero saber nada de ti, cerdo. Os odio. Os odio. Sí, sí, pero aún así, aún así, sí. Vamos, pillaba un montón, porque es que son bichacos los que salen. Es que yo creo que es el bicho más grande de... Bueno, creo, ¿no? El que más dropea, vamos, con diferencia. Es asqueroso, tío. Pero... Yo los quiero mandar. ¿Te apuntas? Oye, no hemos dicho nada, eh. Nos hemos puesto aquí con unos posesos. A ver, la gente tiene que entender que esto que estáis viendo aquí, que es un clip de mierda, de un clip a otro... Nosotros ya llevamos días de planificación, medidas, explicados... Y ahora mismo estamos como en ese punto en el que ya casi que va automático, no sé, ya vamos en plan... Venga, venga, dale a grabar y no podemos hacerlo. Venga, venga. Y ya se lo entenderán, ellos solitos. No, sería en plan, para que lo vean, ¿sabes? Pero en realidad, nosotros ya tenemos pensado lo que vamos a hacer ahora, porque llevamos hablándolo un montón de tiempo, y lo que estamos haciendo, pues, es la diagonal de arriba. Vale, mira que bien subo, mira que bien subo. Y mira que bien bajo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Mira, habría que subir así, ¿no? Algún tipo de historia. Pero bueno, esto ya es decoración después. Pero vamos, en teoría, deberíamos de subir a lo mejor... ¿Sabes? Como un doble... Como un doble tabiquico. Por si acaso sales aquí con toda la ansia del ascensor. Porque la idea es, por aquí sales del ascensor, y por aquí bajas. Entonces, por si sales con toda la ansia, dices... ¿Ves? Y así ya no te caes. No sabía que salías así de los ascensores. Recuérdame que no vaya contigo nunca. Como una puta Believer salgo yo de los ascensores. Por eso digo que recuérdame que nunca vaya contigo a un sitio público donde hay ascensores, porque... A ver... Yo te lo miro, pero... Salgo balanceando los brazos así por arriba. Así... Y nunca te han detenido. O sea, quiero decir... ¿Nunca han tenido que dormir en comisaría? Incompensablemente todavía no he dormido en comisaría. Date tiempo. Si sigues intentándolo, lo consigues seguro. Sí, sí, sí. Joder, qué guapa está. Tú, tú, mira, mira. O sea, esto es feo. Vale, yo lo entiendo. La gente ahora mismo para ubicarse es que es complicado, ¿no? Es un maquetado de mierda. Es asqueroso. Es peste quina pura. Pero fijaos ya. Ese tonito rollo ya, ya... Mirad, ya se entiende. Oye, por cierto, estoy pensando... ¿Qué es? ¿Piensas? Esos últimos escalones sobran porque aquí es donde va el suelo. Aquí es donde tenemos que poner el suelo. Es verdad, es verdad. Vamos a quitarlo para mirarlo. Sí, sí, sí. Sobre todo para eso. Para lo que acabas de decir. Porque si no me veo que al final deconamos todo y es basado en eso. De todas formas, todavía tenemos que avanzar porque hay una parte de arriba y todo esto de aquí que estáis viendo vacío, todo esto tendrá sentido después. Evidentemente, el suelo de berro es más feo que un zapato. Entonces, la idea, pues, es... O vienen a lavear para que no aparezcan los monguitrongos estos de los cuadrados que vienen a ser los slain asquerosos, pectosos, mugrientos. ¡Mugrientos! ¡Qué asco, tío! Oye, ¿qué zapatos usas tú que son tan feos, tío? Eh... Bueno, yo la verdad es que... ¿Tú te acuerdas de los J. Hyde? Bueno, por supuesto, tío. Moriré, moriré deseando tener más. ¡Eh! Pues yo siempre era de los que tenía paredes. ¡Ja, ja, ja, ja! Paredes, tío. Pero te acuerdas que era una copia... Era una copia cutre de los J. Hyde, ¿sabes? Llegabas tú orgulloso. Yo me acuerdo que habéis llegado pequeño y habéis dicho, mirad, me compro los J. Hyde, ¿sabes? Y decís, no son J. Hyde, son paredes. Y, ¿sabes? De eso que te quedabas... Te quedabas flasheado, como decías, ¿de qué joder me está hablando el imbécil este? Hasta que descubrías que, efectivamente, tu madre te había metido la anchoa y que no era Nike o era... ¿Tú no te acuerdas de eso que hubo mucho de moda? Cuando tú y éramos pequeños, las cosas eran apidas, ¡Noki! 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 Cosas de estas. Así que decías tú, alguien está mintiendo aquí, ¿eh? Es que estoy con una pala aquí, intentar... ¿Este que es el enterrador? Pues dile que deje la pala aquí. La pala se queda. La pala se queda para la causa. Vale. A ver, la idea de todas formas, por ahorrarle a esta gente sufrimiento, podemos avanzar esto un poquete, si tú lo ves. Más que nada por... Yo lo veo. Por el espesor que supone estar picando aquí... ¡Ay! ¿De cuánto eran las cosas estas? ¿Eran de cinco? A ver, era... ¡Pues por el modo Nike! ¡Mierda! Me lo he buscado. Ya, cuando uno se lo busca, tampoco se puede quejar. A ver, esto era así... 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 Asínico... ¡Joder, tío! ¡Qué peso! Es que esto es mucho trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dedicamos al papel maché? O a alguna historia de estas así, ¿sabes? Esto... Yo te lo vuelvo a repetir. Esto del rollo ético... Esto del rollo ético... A cantar, tío. El cantejondo... El cantejondo... El cantejondo es lo nuestro. Pero... ¿Dónde va el rollo latino así, por ejemplo, en plan... Como Chayán... ¿Han visto que no me dijeron? Siempre... En un callejón... ¿Sabes? ¿Eh? Así poniendo algo un poco ronquita. Como que eres un latino, pero que eres un latino de los que llama la atención. De lo que dice... ¡Oh, vaya! Un latin king. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Joder... No lo sabía. Pues no te pegas, eh. ¡Ja, ja, ja! A ver, espérate. No sé ni contar, tío. No sé ni contar hasta nueve. Uno, dos, tres... Mira, mira, mira. Me está pegando el line. O sea, ya no. Ya no. O sea, que estéis... Vale, pero que me peguéis. Que me peguéis. A mí... Madre mía. A ti. A you. Tu you. Es que me dan un asco... Me dan un asco fuerte. Y no lo tenía yo este asco, tío. Desde que estoy en agua. O sea, esto de que no haya tocado el tune del line... Ay, claro. Y fíjate que si fuera... Si fuera que nos dejaran, ¿sabes? Pero es que no nos dejan explotarlo. Eso la gente lo sabe. ¿Sabes que no podemos explotarlo? O sea, que no podemos hacer una granja del line. No. Somos los... No nos corresponde. O sea, que tenemos que matarlo, pero en plan, solo matarlo. Bueno, las bolitas de matarlo a mano si no las podemos quedar. Lo pregunté y eso sí. Haría bonito, eh. Joder. Joder. El spam. Hostia, hostia, hostia. El spam. Está suena ahí todo el guitarrete ese, ¿no? No tiene un novia. Esos son... No tiene un novia. Son donaciones. Son las donaciones que me están llegando. Ah, sí. Ya, pobre mía, pues ya. Ya he hecho el año, ¿no? Quiero decir, es la única del año. En el siguiente capítulo agradeceré las donaciones. Personalmente. Eh... Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y esas cosas, ¿no? Porque... Ah, sí, sí. Venga, que sí. Porque, claro, como no quieres cantar... No, que sí. Pues si te canto yo. Mira, quieres que te cante... ¿Sabes la que me gusta a mí cantar? Mucho. Así cuando no sé qué cantar. La de María del Monte. Esa de... Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Ya ha amarrado a tu cintura. Que no sé si es canto mí o báilame, eh. Báilame. Báilame. Sí, creo que sí. Haztelo mirar. Pero bueno, sí. Vamos a cortar antes de que la canción desvaríe en cosas o veces. Venga. Corto. Cambio y corto. Empezando a grabar. Es que me sale un mensajito de la grabación se ha iniciado y tengo que esperarme a que se quite ese mensajito para empezar a hablar, tío. Venga, pues habla así en plan, hola, Chechu. Ese rollo. Mira, Chechu, estoy matando un slime porque me está tocando los huevos. Déjamelo a mí, déjamelo a mí que lo reviento. Venga, va. Bueno, pues ya hemos hecho las escalerinchis. Que mirad, eh... Ahora parece que quedan feas porque las hemos decorado con piedra. Pero bueno, esto es para hacernos unidad de volúmenes y tal. No seas loser. Eso es la boya limonera. Ya verás tú cuando es que termina esto. O sea, sus vais a hacer caca. Sí, sí. Y bueno, estamos aquí ya preparando un segundo círculo. Estamos... Hemos estado también probando un poquito, a ver, cambiando el borde este de aquí arriba a negro. Y nos ha parecido a los dos mucho más potente. Y en negro va a ir. Así que... Ya verás cuando... Ya verás cuando te quedes sin punto. Buscando carbón. Cubra esto. Uno, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh... Me encanta, tío, cuando en tu capítulo... Porque yo soy muy fan tuyo, eh. Y te pone ahí a contar. Es como... O sea, es perfecto... Eres súper divertido, ¿no? Pero es perfecto para dormir. Tú eres la boya, ¿no? Pero... Pero... De verdad, o sea... ¡Dios! Si después de esto no estás comolón, yo no he sido el que lo ha matado. Ha sido ese extraño refriado. Que se va a... Aunque... De estar tanto con los Slides se me ha metido uno. Se me ha metido uno en la garganta, tío. Pues espérate que anda que yo estoy bueno, ¿sabes? Estoy... Estoy pa' morirme un jueves. O sea... Yo... Yo me moriría un jueves. Que juego un montón. ¿Tú sabes eso? O sea... Esa movida. O sea, mañana viernes. Pues me muero hoy. ¡Oy! ¡Ale! A tomar por culo toda el sanatorio allí. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Madre mía, que nos cuadra! ¡Ah, que nos cuadra! ¡Aaah! ¡Madre mía! Como se nota que somos maestros dignos de la mayor circunferencia de la historia. Efectivamente. Efectivamente. Minecraft ha sido creado para hacer círculos, tío. Totalmente. La gente no lo sabe porque... No lo sabe, tío. Solo lo sabemos tú y yo, tío. Pero estamos aquí para la palabra. Fíjate lo que supone saber eso, eh. O sea... Somos los predicadores. Los predicadores del círculo Minecraftiano. Mira qué mierda he plantado ahí en medio. Joder, tío. Yo a esto le pondría un bloque de dirt y plantaría un árbol, tío. Aliento en medio, ¿sabes? ¡Ay, qué bien muero! ¡Ay, tío, que te os... Que no, que te pierdes, tío. Tenías que haberte muerto. Es verdad. Joder, me viene súper bien. También jode un miércoles, eh. Un miércoles ahí. Tú imagínate que te llaman, ¿no? Ya que quería que se ha muerto... ¿Sabes? De esto que te la suda. Se ha muerto, yo qué sé. El primo de tu tía. Pero era muy amigo y hay que ir, tío. Y tú el miércoles ahí. ¡Buah! A las cinco de la tarde te llaman. ¡No me jodas! Ahora... ¿Sabes? ¿Cómo te viene mal? Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vale, ¿cuál es tu plan maléfico? Porque realmente esto está cogiendo una pinta que yo me estoy haciendo pipí, popó y papí. ¿Vale? Yo creo que aquí, que lo sepas, que lo creo yo y no te lo había dicho hasta ahora, creo que vamos a hacer una diagonalcilla o algo así, ¿sabes? Conectándolo con esto. Se dice Diagonalcinchis. Diagonalcinchis. Es verdad que estamos en el tuyo. Y aquí como una pecera o algo, ¿sabes? No sé. No sé. Ocho y uno nueve. Mira, estoy pensando. Un segundo círculo, un bloque más elevado. Madre mía, sí. De... ¿Y de qué? ¿De cuánto? De 19 de diámetro. ¡Anda! ¡Total! ¿Vale? Voy a ponerme aquí a la... Esta. Voy a ponerme a pensar cómo sería el círculo. ¡Ya lo sé! En directo como Matri. Ya sé pilotar el helicóptero. ¿Tú la viste a esa escena? Sí. Pues yo igual, ¿no? Yo he mirado una cosa. Ya sé. Efectivamente. Yo he mirado una cosa y he dicho, vale, ya sé cómo sería un círculo de 19. A ver, ¿lo hacemos? El tuyo. ¿Es dos? ¿Te digo? Sí. Por favor. Dos, dos. Cambio de dirección. Dos, dos. Y otros dos. Que es uno. El cierre es uno, ¿vale? Madre mía. Que lo estoy haciendo. Es que... Dos, dos. Después del cierre. Uno. Dos, tres, cuatro. O sea, uno no hay ninguno, ¿eh? Cuatro. Y nueve. Uno, dos. ¿Eh? Mira, mira, mira. ¿A qué no te sabes lo que voy a decir ahora? Uno, dos. ¿Y ahora qué voy a decir? Misterio. Uno, dos. ¿Y ahora? Uno, dos. Y ahora uno, ¿eh? Ahí lo hemos acabado. A ver. Uno, dos. Uno, dos. No te preocupes. Si yo soy el maestro del círculo... El círculo... Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Además, el maestro del círculo eres tú. Yo... Realmente... Lo intento. Mira, 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 mira. Mira esto. Te doy un asco que flipas. ¿Eh? Se te ha ido uno, primo. A ver cómo va. A ver. A ver. A ver. Yo te lo cuento, te lo digo. Dos, dos... Vas bien, vas bien. Y diez. Vale, sí, espérate. No pasa nada, no pasa nada. Espérate la seguridad que tengo en mí mismo, que te digo. Se te ha ido uno a ti, no a mí. Vale, y esto sería... ¡Slime de mierda! ¡Ya me tenía hasta los cojones! Espérate, que le meto con mi... Con mi... Con mi merluza. En serio, o sea, ya estoy desquiciado, ¿eh? Este trabajo se lo está expresando. Mirar esto, mirar esto, mirar esto. ¿No lo estáis viendo? ¿No lo notáis? ¿Notáis? ¿A qué huele? ¡Huele a épica! ¿Lo notáis o no? Si pudiera, me pondría el modo espectador para verlo así todo desde arriba. Y con la música de Parque Jurásico, tío. Tananana... 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Para dónde se acompasa? Ahí parece una canción de yo que sé... Podría ser cualquiera, de hecho. Hostia, parece un reloj, tío, y todo, ¿eh? Pues si quieres le marcamos la hora y cantamos juntos re-reloj. ¡No marquen las horas! ¿Sabes qué? Me he puesto a hacer escaleras de cuarzo como un puto poseso, tío. Ahora va y la paga. Y ahora me he quedado sin bloques de cuarzo, pues eso. Nada, pues otra vez a la tiendica. Tienes que enseñar cómo funciona la tienda y cómo nos follan los puntos en plan... Sí, sí, ya... Yo creo que somos... ¿Sabes qué? Voy a preguntarle a Autos si somos los que hemos batido el récord de gasto de puntos en la tienda. Creo que lo tengo, o sea, yo lo tengo, porque yo me quedé a cero, tío. Ciento y pico puntos gastados en bloques de carbón. Y eso que le aumentó el valor y en vez de 22 por punto, bloque, salió casi para un stack. Pero aún así, tío. Yo solo he comprado cuarzo de momento. Bueno, un poquito de carbón para... A ver, te encargabas de comprar las menes, efectivamente. A present for you. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Te love you! ¿Qué hacemos? ¿Terminamos esto o qué? Sí, pero efectivamente. Le decimos a la gente que cortamos otra vez y lo rellenamos de blanco y... Yo creo que blanco, ¿no? Bueno, ahora lo vemos. No pasa nada. Haremos algún mosaico o algo, pero... ¿Cómo cortamos? Pero ahora no. ¿Con cúter, con cizallas o con tijeras? Mmm... No somos tan fuertes que la cizalla incluso se quedaría corta para cortar la epicidad del capítulo. Perdona que te diga. Yo compro sierra mecánica. A tomar por culo. Venga. Bueno, bueno, bueno. Y aquí, con las medidas que hemos estado tomando. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Le dijo la vaca a Leno. Que estaba muy bueno. Pues de momento, así lo hemos dejado. Bueno, así lo he dejado porque... Por unos problemas técnicos, no hemos podido terminar de grabar el episodio juntos. Con lo cual... Lo he terminado yo. De momento lo he dejado así. Seguramente es muy probable que esto cambie. De momento lo he puesto así porque me han salido los huevos, básicamente. Y me apetecía dejarlo así como si fuera agua. Realmente... Realmente luego aquí encima de este centro circular va a ir algo. Todavía no vamos a decir qué, pero va a ir algo. Y... Y bueno, por eso digo que esto seguramente cambie. Pero... Bueno, de momento lo he dejado así. Digo, bueno. Voy a hacer una prueba a ver qué tal queda. Y me ha gustado. Y digo, bueno. Pues lo voy a dejar así para que lo vean aquí los moloncios y los murcianos. Pero al moloncio seguro que le gusta más porque lo he hecho yo. A qué decir. Pleasure. Así que bueno. Yo creo que de momento lo vamos a dejar por aquí. Aquí todavía falta mucho trabajo. Pero bueno. Seguramente... En el capítulo de Murphy... No sé si... Bueno, es que no sé. Es que no sé. Pero... Pero bueno. Aquí le daremos más caña entre los dos. Ahora que ya más o menos hemos encontrado una hora en la que coincidimos. Es una hora además. Una hora al día. La que podemos coincidir. Una... Bueno, una... Un poquito más de una hora. Y bueno. Intentaremos traer algo un poquito más juntos. Que a mí me habéis pedido un montón de veces. Que grabé con Murphy. ¡Grabé con Murphy! ¡Grabé con Murphy! Que seguramente os vais a hacer feter. Pues... Bueno. En fin. Ya ha llegado ese día. Así que bueno. Espero que os haya gustado. De momento, pues lo he dicho. Se va a quedar así. Y esto... Recordad que seguramente cambie. Queda iluminar todo esto. Buscarnos... Pero es que... Él tiene poco tiempo ahora mismo. Yo también. Con lo cual... Eh... Vamos a ir... Vamos a ir... Un poco a cala y a prueba. Y bueno. Y de hecho esto ni siquiera lo ha visto él. O sea que... A lo mejor el directo es una puta mierda. No vale para nada. Es probable. Es probable. Porque es un... Es un jove de puta. Claro. Pero desde el cariño todo. Todo desde el cariño. Porque yo le quiero mazo. Le quiero fuertísimo. Así que nada. Si os ha gustado le podéis enchufar un like. Podéis seguirme en Twitter también. Los que no me sigáis. Y por supuesto. Y lo más importante. Si os gusta el video. Esto se ha quedado ya mediano. Y aún no os deis suscritos al canal. Pues podéis suscribiros. Porque es gratis. Y la verdad es que viene... Fete. Así que nada. Moloncios. Os quiero... Mazollón. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.